Hola, bienvenido a este video tutorial sobre intercambio de llaves SSH hacia los servidores del Laboratorio Nacional de Supercomputación en LHPC. En el mundo de la seguridad cibernética, garantizar que solo las personas autorizadas tengan acceso a nuestros sistemas es esencial, y una de las formas más seguras y convenientes de lograrlo es a través del intercambio de llaves SSH. El intercambio de llaves es una técnica fundamental no solo para mejorar la seguridad, sino que también la eficiencia en el acceso a sistemas remotos. Por lo tanto, si deseamos utilizar un método que no solo aumente la seguridad, sino que también simplifique el proceso de inicio de sesión, es decir, sin darnos un acceso sin contraseña pero altamente seguro, el intercambio de llaves es nuestra mejor alternativa. A medida que avancemos en esta presentación, veremos tres beneficios claves en el intercambio de llaves. Lo que lo convierte en una herramienta esencial para cualquier persona que trabaje con sistemas remotos. En primer lugar, el intercambio de llaves eleva la seguridad a un nivel superior. Esto se logra al reemplazar el método tradicional de autenticación basado en contraseñas por una autenticación basada en claves. En segundo lugar, el intercambio de llaves ofrece acceso sin contraseña de manera segura. Esto significa que ya no necesitaremos recordar y escribir contraseñas cada vez que nos conectemos a un servidor remoto. Y en tercer lugar, cada cliente o equipo puede tener su propia llave única. Esto facilitará la autenticación de permisos de acceso y reducirá la dependencia de una sola contraseña compartida. generación de llaves SSH. Para generar nuestra llave, los pasos son bastante sencillos. Así que lo primero que debemos hacer es abrir una terminal en nuestro equipo local. Luego, debes ejecutar el comando SSH-I-GEN. Como puedes ver, se nos solicita la ubicación para guardar la llave y establecer una frase de paso opcional. En nuestro caso no utilizaremos ninguna frase, por lo que solamente deberemos presionar ENTER. Y listo. Se ha generado exitosamente la llave pública y privada, las cuales son únicas para tu equipo. Intercambio de llave pública. Una vez hayas realizado el paso anterior, solo queda copiar nuestra llave pública al servidor de Startup. Y para realizar este paso, debes abrir una terminal en tu equipo local. Luego, ejecutar el comando SSH-COPY-ID, seguido del nombre de tu usuario arroba al Startup.nlhpc.cl. Para nuestro caso será depohuman arroba al Startup.nlhpc.cl. A continuación, se nos solicitará introducir la contraseña del usuario remoto, la cual, una vez hayas ingresado, logrará que la llave pública se copie al servidor en el archivo punto SSH barra authorizer y un bajo key. Y listo. Con este simple paso, la llave pública ya ha sido agregada automáticamente al servidor remoto de Startup. Prueba de acceso. Ya para finalizar nuestro video tutorial, solo nos queda probar la conexión mediante el uso de llaves. Este paso es bastante sencillo, pues solo debes ejecutar en tu equipo local el comando SSH espacio usuario arroba al Startup.nlhpc.cl, que para nuestro caso será depohuman arroba al Startup.nlhpc.cl y presionar Enter. Como puedes ver, ha logrado acceder al servidor sin ingresar ninguna contraseña. Recuerda, el intercambio de llaves simplifica y asegura el acceso remoto, proporcionando una autenticación segura y sin problemas.